A la presidenta interina de Bolivia, Yanini Añez, las cosas no le están saliendo nada bien. Ahora ya ha iniciado una investigación también en contra de su persona por el tema de los respiradores que compraron a sobreprecio y que propició la salida de su ministro de salud. En este escenario se habla de que la popularidad, la aceptación de Yanini Añez ha caído de manera muy drástica. Quédate a conocer los detalles también de lo que el expresidente boliviano Evo Morales habló sobre el tema. Conoce todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que la información pueda llegar a más personas si te parece correcto. Y no olvides darle en la campanita para que inmediatamente te llegue la notificación cuando se suba un nuevo video. Así están las cosas en Bolivia. Definitivamente a Yanini Añez las cosas se le han salido ya de control, aunque todavía haciendo uso de la fuerza, tanto militar como policíaca, pretende mantenerse en el poder. Ya de más lejos, Estados Unidos prácticamente como que ya no ve con buenos ojos a esta presidenta interina, quien ha pues sumido a Bolivia en una situación tan compleja, tan inesperada en tan solo seis meses. Prueba de ello que hasta el Producto Interno Bruto ha impactado de manera muy negativa. Ahora resulta que Yanini Añez será convocada a declarar en este caso de corrupción. La Comisión del Parlamento Boliviano, que indaga la presunta corrupción en la compra de 170 respiradores para la lucha contra la pandemia del COVID-19, anunció que incluirá entre los investigados a la presidenta transitoria, Yanini Añez, y a su canciller, Karen Longarig. Se va a incluir a la señora Yanini Añez, a la canciller, Karen Longarig, y a otros funcionarios e intermediarios que estuvieron involucrados en esta adquisición que ha sido un robo a todos los bolivianos, dijo a reporteros el diputado Edgar Montaño, portavoz de ese grupo parlamentario creado el pasado 25 de mayo. La investigación tratará de establecer responsabilidades administrativas, económicas y políticas en la compra de respiradores españoles en casi 5 millones de dólares financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el caso más sonado de corrupción que afecta al gobierno transitorio de Yanini Añez. Tras varias denuncias de organizaciones médicas y fabricantes locales, incluidas universidades, el gobierno interino de Yanini Añez tuvo que admitir que los aparatos adquiridos a mediados de mayo no sirven para terapia intensiva y resultaron mucho más caros que similares importados por otros proveedores o producidos localmente. No se olvide que en la declaración del señor Marcelo Navajas, ex ministro de salud, procesado por el caso, dice que la señora Añez y el señor Arturo Muriño, ministro de gobierno, fueron los que recibieron los respiradores y ellos fueron los que entregaron en Santa Cruz y en otro departamento, dijo Montaño, diputado del Movimiento al Socialismo. Apuntó que sorprendentemente en la distribución de los aparatos no participaron navajas ni autoridades de la Agencia Estatal de Insumos Médicos que tramitó la compra. Navajas, cuatro funcionarios y un importador están en la detención preventiva desde el fin de semana, acusados por el gobierno de delitos diversos que configuran el caso de corrupción más sonado en Bolivia, pero según Montaño, la comisión investigadora, dominada por el MAS, pretende llegar a todos los niveles involucrados. Sobre la responsabilidad de la presidenta Interina Añez, el diputado señaló que debería explicar qué sabía de la compra que ella anunció personalmente. En cuanto a la canciller Longarit, el parlamentario dijo que debería responder por su falta de acción ante un informe del cónsul de Bolivia en Barcelona que le informó sobre detalles de la compra de los equipos a la firma GPA Innova. Longarit también tendría que aclarar la participación en este proceso del embajador especial de Ciencia y Tecnología, Mohamed Mostajo, quien como asesor presidencial hizo también varios anuncios sobre varias compras de respiradores, aunque negó haber decidido la adquisición cuestionada. Montaño añadió que funcionarios aduaneros y de la representación del BID en Bolivia, así como responsables de la firma intermediaria española que proveyó los respiradores, serán también convocados a declarar. Y en este escenario, pues resulta interesante este otro panorama. Ipsos, tras caso de respiradores, Áñez baja de 69% al 46% en aprobación de la población. Es decir, que ya no la quieren, ya quieren que se vaya del gobierno interino que en tan solo seis meses ha hecho gala, pero de manera sorprendente de cómo una persona puede perderse cuando tiene el poder y hundirse en estos supuestos casos de corrupción. Por otra parte, los estudios señalan que la mayoría de la población rechaza la introducción en el país de semillas transgénicas, que es lo que está anunciando con bombo y platillo la misma Yanini Áñez. De los resultados de dos encuestas realizadas por la empresa especializada Ipsos, se puede inferir que la presidenta interina Yanini Áñez ha perdido 23 puntos de respaldo tras los recientes escándalos de corrupción. La presidenta del Senado, Eva Copa, también obtiene resultados negativos. Por otra parte, los estudios señalan que la mayoría de la población rechaza la introducción en el país de semillas transgénicas en una primera encuesta realizada entre el 2 y el 7 de mayo ante la pregunta ¿Cómo calificaría el desempeño de la presidenta Yanini Áñez en torno a la emergencia sanitaria producida por la pandemia del COVID? La mandataria obtuvo un 69% de respuestas muy bueno o bueno, el 23% respondió muy malo o malo y el 8% prefirió no responder. Una segunda encuesta realizada por Ipsos, efectuada entre el 16 y el 21 de mayo, preguntó lo siguiente Pensando en todo lo ocurrido desde noviembre del año pasado hasta el día de hoy, usted diría que aprueba o desaprueba el trabajo realizado por la presidenta Yanini Áñez. Quienes dicen que aprueban la gestión representan el 46% de los entrevistados, el 41% lo desaprueba y el 13% no responde. La caída de respaldo por lo tanto sería de 23 puntos. Si bien las dos preguntas son diferentes, futuras comparaciones podrán realizarse si Ipsos mantuviera las mismas preguntas. Ambas encuestas obviamente tuvieron mil entrevistados cada una y se realizaron día telefónica. El gobierno se vio envuelto en un escándalo ante supuesta compra de sobreprecio de 170 respiradores. Se cree que la pérdida para el estado es de entre 2 y 3 millones de dólares. Y bueno, en este escenario la propia Yanini Áñez en su cuenta de Twitter se refirió al asunto que atraviesa Beni. Dijo, el pueblo veniano necesita todo nuestro apoyo, pero instalaremos, dice, un hospital militar de emergencia con 160 camas y módulos o domos con 60 camas de terapia intensiva. Esto fue lo que dijo la propia Áñez. Escuchemos. En el Beni estamos viviendo mucho dolor, pero ese dolor no puede rompernos. Al revés, debe fortalecernos para frenar entre todos el virus. Esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar. A los hogares del Beni les pido que ayuden en esta batalla guardando la cuarentena con mucha disciplina. Eso es lo más importante para frenar el virus. Cuarentena fuerte y disciplina. Pero el gobierno y las autoridades también deben poner su parte. Por eso he instruido instalar un hospital militar de emergencia de 160 camas. Por eso he ordenado instalar módulos o domos con 60 camas de terapia intensiva. Por eso hemos mandado equipos, medicinas, médicos, personal de salud, expertos nacionales e internacionales. Y por eso hemos hecho un decreto destinando más dinero para la salud en el departamento. Vamos a luchar con todo para salir adelante. Y lo vamos a hacer para cuidar la vida de nuestros seres queridos. Que Dios los bendiga. Eso fue lo que dijo la presidenta Áñez. No se ha referido a este asunto que estamos comentando de que la citaron, pues ahora sí, dentro de los presuntos responsables de este acto de corrupción de la adquisición de los respiradores. Bueno, escribió el 27 de mayo. Mi solidaridad y apoyo al comandante departamental de la Policía Santa Cruz, coronel Enrique Terán, quien se encuentra en terapia intensiva a causa del COVID-19. Mucha fuerza, comandante, a usted y a su familia están en mis oraciones. Y bueno, aquí aparece con su familia y dice, Y recordarme que el camino de la vida se transita con humildad, trabajo y esfuerzo. Gracias, mamá, por enseñarme valores como la verdad, la justicia y el respeto hacia el otro. Y gracias a mis hijos por regalarme este amor puro e incondicional. Su existencia me ha cambiado la vida. Hizo una mención el 27 de mayo. En este día tan especial, quiero enviarles un cálido abrazo a todas las mamás bolivianas, que son el pilar fundamental de la familia y de nuestro amado país. Las admiro profundamente. Gracias a mi mamá porque me dio la vida, por darme las fuerzas que necesito para salir adelante. Como presidenta, envíe a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de emergencia que nos permita tomar y ocupar de inmediato el hospital de tercer nivel de Montero. Con su inmediata aprobación salvaremos vidas. Eso lo dijo hace cinco horas. Hace tres horas necesitamos aunar esfuerzos nacionales, departamentales y municipales para contener el avance de la pandemia y salvar vidas de los pacientes en todos los departamentos. Unidos vamos a salir adelante. Y hace tres horas escribió esto. Enviamos a Beni diez ambulancias equipadas, personal médico del Ministerio de Salud que ayudarán a reforzar la atención de la población veniana. Seguimos haciendo un trabajo conjunto con todos los equipos de gobierno. Pero no se refirió a esto que la citaron pues también como parte de las indagaciones por los actos de corrupción. Diego Morales dijo lo siguiente. Saludamos la solidaridad internacional que pendiente de lo que pasa en Bolivia condenaron amenazas del comando en jefe de las Fuerzas Armadas contra el Legislativo en pronunciamiento firmado por miembros del Palazur, parlamentarios y académicos de varios países. Y bueno, a este pronunciamiento se refiere Evo Morales en donde prácticamente dan la solidaridad al pueblo boliviano y critican el uso de la Fuerza Armada en el caso de Bolivia. Y organizaciones como latinoamericanas de Argentina, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, México, Paraguay, Uruguay, Venezuela, congresistas de Europa, congresistas de México, congresistas de Uruguay, el Parla Sur, académicos, periodistas, artistas, líderes políticos y sociales. Vaya que el apoyo realmente es muy, muy notorio. Y bueno, escribió también, acertada la decisión de la Asamblea Legislativa de Bolivia de conformar una comisión que investigue la compra del gobierno de facto de ventiladores para la pandemia con sobreprecios y adquisiciones de equipos con el mismo motivo en empresas estratégicas. Y bueno, Evo Morales ha insistido mucho en el tema de Beni, que acabamos de escuchar al presidente Interina qué es lo que está haciendo. Y también se refirió a la detención de un juez, además de ser un grave delito, evidencia de que en Bolivia funciona un mecanismo para detenciones extraoficiales y acusaciones armadas desde el Ministerio de Gobierno, en complicidad con el jefe de la FED. Y bueno, también se refirió, este dato es interesante, durante nuestro gobierno el modelo de lucha contra el narcotráfico era aplaudido y reconocido por la ONU y por la Unión Europea. Ahora se someten a la CIA y a la DEA para beneficiar a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y anuncian gastos millonarios sin fiscalización, sometimiento y corrupción. El co-gobierno de Áñez, Mesa y Camacho quieren que Bolivia vuelva al pasado neoliberal de empresas públicas desmanteladas, servicios básicos privatizados y una economía de mendicidad dependiente del FMI y con más pobreza y desigualdad. Y bueno, también Evo destacó esto, la propuesta del hermano Lucho por Bolivia de Luis Arce, Plan Integral Educativo es una gran iniciativa pensando en futuras generaciones. Felicidades hermano. Y bueno, también hace ocho horas expresó esto, nuestro agradecimiento a expresidentes y por su solidaridad con el pueblo boliviano, junto a hermanos de Latinoamérica y el mundo que rechazan amenazas del comandante del jefe de las Fuerzas Armadas contra el Legislativo. Evo Morales ha estado muy, muy enfático en su cuenta de Twitter. La corrupción descubierta en servicio de impuestos internos que motivó la intervención de la Fiscalía obliga a investigar también la condonación de deudas millonarias en favor de empresarios que participaron en el golpe de Estado en noviembre de 2019. La pandemia afecta gravemente a países de nuestra región y enfrentarla conjuntamente era lo mejor. Sin embargo, cuando más unidos deberíamos estar, más desvinculados nos hallamos. La OEA no da soluciones, sirve para conspirar, por lo que urge apoyar a CELAC y reconstruir UNASUR. Y bueno, finalmente, también hace una hora Evo escribió Bolivia necesita un gobierno legítimo con proyecto de país que enfrente la crisis económica post-pandemia agravada por escandalosa corrupción y nepotismo del gobierno de facto, pero solo la unidad del pueblo logrará el retorno a la estabilidad política y el crecimiento pues también económico. Y hace dos horas, finalmente, dijo esto la calificadora internacional de riesgos, Somodi, confirma que en Bolivia habrá una grave recesión y que la economía decrecerá en 3.5% en 2020. Crisis sin precedentes desde 1980 es el resultado de la pandemia y de la forma en que el gobierno de facto administra nuestra economía. Así están las cosas en Bolivia. Te invito a que puedas dejar aquí abajo tus comentarios y dale manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas. Hasta la próxima.